Hola que tal mi gente, bienvenidos a mi canal LuincaTV, bienvenidos otra vez. Espero que todos los videos que estén en mi canal sean de su agrado. Así que en esta entrega te vengo a traer un video un poco encuesta que quiero que ustedes sean los únicos que comenten y me digan ¿Qué es lo que está pasando con estos dos artistas? En este video te voy a poner dos artistas que quiero que tú seas el único que digas quién es el mejor. Ustedes saben que el Alfa tiró un video nuevo que se llama Banda de Camión, Remix. ¿No es verdad? Bueno mi gente, ahí vieron el video. Ahora yo quiero que ustedes comparen este tema que te dio el mayor clásico que se llama Cuchi. Cuchi, 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 cuchi. El dueño de la Cuchi quiere ser socio mío porque como yo le gato lo estoy dejando fundido. Algo envidioso le voy a dar su consejo. Lleven menos vida para que pueda llegar viejo. Tiene que tener tres pies pa... Ahora yo quiero que ustedes comparen cuál de los dos temas es el que se va a quedar con el sonido de la calle. Tender Alfa, Banda de Camión, Remix o el Cuchi. Yo solamente quiero que ustedes recomienden y le den like y se suscriban a mi canal RUICA TV Oficial. ¡Dale!